Aquí, en caso de Gladys, fíjate que nos informaron de que, bueno, Gelo me dijo que ya terminó, ya terminó de pegar el piso y antes yo de cancelar, tengo que ver el trabajo, yo no he venido a ver el trabajo, si ustedes ya vinieron, no, nosotros no hemos pasado, nosotros de verdad es que no, hasta hoy. Ok, entonces vamos a ver cómo está y si ya está bien, entonces se le va a cancelar, se le va a cancelar para que ya no tenga ayuda yo. Sí, porque a todos modos ya, ya, si ya está, ya está hecho, ¿para qué más? Hoy sí quedó, hoy sí quedó. Bueno muchachos, entonces, el piso solamente hasta aquí le iban a llegar, esta parte de aquí, pero como Gelo me dijo que habían sobrado los pisos, le dije lo que hiciera acá. Se le subió más para arriba. Ajá, solo se le subió esta parte, pero ahí no más, ya más, ya no solamente tienes cuadrita, pero al menos quedó más o menos. ¿Cuántos tienen aquí para acá, o más? De aquí para acá, tienen metros. Entonces, esto de acá, es para bañarse. Y en este lugar aquí, yo también pensaba ponerle este tipo de piso, pero mejor no se lo voy a poner porque se resbala, se resbala y no quiero que la, que, ¿cómo se llama esta? Gladys. Gladys, bueno, se siente en la silla, porque va a poner una silla, se vaya a resbalar. Mejor lo dejar aquí rústico, solo se va a barrer y así se va a quedar y va a quedar una tapa aquí, ¿ven? Ella viene aquí, se baña aquí, puede ponerle a una cortina aquí de vidrio, por ejemplo, por aquí, ¿ven? Solo para entrar acá. Ya no le hice eso de la rampa y todo eso, porque me imagino yo que cuando ella se viene a bañar, ella se inclina y se sienta. Entonces, no es necesario la rampa, no se vaya con la silla, porque la silla tiene esponja y tiene algodón, tiene como dejar esponja adentro y a la hora de mojarse, como se puede dejar, pues ella de aquí sale para allá. Bueno, se puso la taza, está aquí la taza. ¿Pudieras hacer, Roma, si alguien más se está viviendo? ¿Pudieras hacer tu necesidad si él tuviera? Ajá, con ganas. ¿Pudieras? Bien. Entonces, esto fue lo que hizo Kelo con su ayudante, entonces ahorita le voy a llamar y le voy a decir de que para cobrarle. ¿Para pagarle? Así para pagarle. Entonces ya instaló el piso, solamente esto lo iba a hacer yo con ella, con... Con clave. Con clave. Poner este piso acá solo para que ella se bañe y no moje esto y lo de acá y ya está terminado. La instalación del baño y la mamá, que ahorita mismo lo voy a poner yo, porque tal vez Kelo no se animó a ponerlo. Falta la mamá, Kelo. ¿Vos se los te animás? ¿Vos si te hace? En un ratito lo pones. Ah, le pasa como... Acordate que si ya sabes, pues... Está llamando a Kelo, ya. A Kelo, por favor. ¿Tení nos vemos, Kelo? ¿Qué es lo que? ¿Ya está todo terminado aquí, Kelo? Ya lo terminé, Kelo, a la semana pasada lo terminé. Ah, bueno. Entonces quería venir a ver porque usted estaba bien. Mira, pues. Ah. ¿Cuánto te debo entonces? Eh, ya te había dicho 850, pero como 50 de la chamorra son 9, entonces no debes, ¿cierto? ¿900? Sí. Ah, ya. Ahorita voy a ver, está todo bien, porque así para encarcelarte hay una vez. ¿Las manos no encarcelaste, va? Eh, solo esto, faltó, pero es un patitillo, nada más, unos 20 y 15 minutos de arte. Va, mira, pues. Ajá. Entonces, este, manda a alguien entonces, te voy a cancelar yo, a ver, si salgo de esto porque voy a... Voy para huarte ahorita, voy para de salida. Ahí te va a mirar uno entonces, porque ya estoy ocupado. A ver, puede mandar a alguien. Va, ahí te mando una, tres, siete. Vale, está bueno, aquí te voy a cancelar yo, para salir de eso. Sí, porque estoy para allá, luego no tenía billete ya. Bueno. Ponla, pues. Vamos. Bueno, entonces, este, ya, como está aquí cerca, me voy a mandar a alguien para acá. Ya no tardará en venir. Pero si yo es que quedo bien aquí adentro. Bueno, pausa un rato ahí, mientras que venga aquí. Pausa un rato ahí. Bueno, muchach, entonces, este, yo creo que ya pasaron como unos dos minutos, que hice. Sí, ya. Los Ángelos. Se le llamó usted y ya pasó como dos o tres minutos para mí. Ajá, entonces ahorita... ¿Qué choquea viene ahí? Buenos días, Carlos. ¿Qué pasa a él? El ayudante. ¿Y a qué venís vos? A chingar otra vez. ¿A chingar, pa? No. Mira, pues yo vine aquí a... a traer pesos el dinero que hace falta. Porque mira... Oh, te mandaron ya a traer. Porque mira, el trabajo quedó bien chingoso. Pero si queremos, ya fuiste ahora. Por fin trabajaron, hicieron algo bueno. Por fin, sí. Hay que salir, hicieron una mierda. ¿Por qué? Y acá estaba... Dejaron bonito. ¿Viste cómo te lo dejaron? ¿Quién es lo mejor vos, güero? Yo. ¿Y qué? ¿Qué no se? ¿Solo de esos pedacitos? ¿Solo de esos pedacitos? ¿Solo de esos pedacitos? O sea que lo más difícil es lo tuviste vos ahí. Lo más difícil es lo que hice yo. No sé cómo se quedó rojo, güero. ¿Cómo te quedó el rojo, güero? No sé. Yo pensé que yo estaba mintiendo, pero bien. Como que no hasta la hora. ¿Y la taza? ¿Quién puso la taza? ¿Ah? ¿Quién puso la taza? Este yo lo puse. Y este también es donde te dije que a cada vez que yo... O sea que básicamente vos hiciste la mayoría. Pues sí. ¿De qué? ¿De qué? Ya. Sí. Ya. Y Gelo ya solo vino terminar este... Porque ya eso... Él me dijo que lo hice. Yo lo voy a hacer, déjame eso a mí. Se lo digo. Está bueno. Está bueno. Incluso... Pero ahorita él nos mandó a... Traerle el resto del dinero. Sí, porque él me dijo que... En Roma ya pusimos la parte aquí. Y todavía le dije que pusiera nuestro piso. Arriba, le faltaba. Porque me mandó una foto. Entonces vos lo pusiste. Sí, sí, sí. Son los gallos. Mira a él, güero. Los bancos. Ustedes son 900, le llamanita. Me dijo Gelo que iba a pagar. Ah, ya te dije. 900 pesos. ¿Por si ibas a decir que era muerto? Sí, muerto. Yo le pregunté a 4 gero. Soy burro. Me hubieras preguntado primero. No, 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 no. No, porque a huevos... Ah, sí es cierto. Me hubieras preguntado. A ver. Como ya lo dijo. Ya no le puedo aumentar ni a quitar. 900 billetes me dijo Gelo que te diera. Pues sí. Te lo va a dar. Porque yo le digo que te iba a guardar. Sí, porque... Mira para que ellos tienen necesidad también. Sí. Igual que yo tengo necesidad. 9. Apurátele. Dale. No. ¿Por qué apurátele? No. Porque no sirve. No tiene que tener necesidad. Cuéntalo bien, porque yo no quiero dar billetes de más. Sí. 6. 7. 8. De más. 8. ¿Cuál vas a decir? 8. Mi huevo. De más de... 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me la robó. Me quedé muy bien. Me quedé muy bien. Bueno. Entonces. Nada más y nada menos. Me toca que felicitar. Un buen trabajo. Sí, pero yo lo que quiero es también un... ¿Cómo? Me fallaron ese día. No, hombre. No hay propinas. No hay propinas. No hay propinas. No hay nada. Primero vayan a andar. ¿Cómo se llama? Y aquí quedamos. Propinas otro día. Ahorita no. Pero mirá el trabajo que te hice también. Sí, está más o menos. Mirá, ya viste a tu medida. Mirá. Me querés bañarlo. Te voy a dar 100 pesos más. 50 pesos más. 50 pesos más. 50 pesos más. Solo porque Gladys necesita... Sí. Porque me está dando un piso. Mirá, pues. Lomo. Hay unos lobos tortuguelos. Los más, pues. ¿Está bueno? Dale, güey. Buen trabajo. Hoy hiciste buen trabajo. Te felicito. Mirá, pues. Órale. Tócalo. Date. Date. Date bajarlo rápido. Porque él me llamó ahorita. Ustedes me dijo que las traemos. Porque yo no tengo tiempo. Me dijo, güey. Por eso te voy a mandar a vos, güey. Vaya, saca la puerta. Dale, güey. Porque tenemos necesidad también. Hola. Vean ustedes. Aquí sobró el piso. Este piso. Este es el que supuestamente iba a poder ahí en la... Vos, Roma. Vaya que no se lo pusieron así a lo largo, güey. No. Bueno, no porque. Ellos saben de que el piso tiene que ir así. No. Aquí sí vací. Pero. Y aquí sí va así. Y aquí sí va así. El entrar sí va así. Ajá. Porque. Yo he visto unas casas que han puesto el piso. Así. Y no va así. Va así siempre. Siempre. Porque. Cuando entras la vista lo ves. Ajá. En cambio. Si entras y así va a quedar feo. Porque se va a ver aquí. La línea. Entonces aquí sobraron dos pisos. Que. Que ya se pusieron ahí. Pero como ya no se iba a poner para acá. No me van a decir. Quedó. Que roba. Trae hasta ropa. SignAJ está rompido. Y la esquina. Estasías burro. Esto está rompido. ¿Doblado? ¿Doblado estado? Si bueno. ¿Doblado? ¿Tenés rompido? ¿Tenés rompido? ¿Tenés rompido? Bueno, entonces. ¿Falidad que el baño? Si, que hoy se lea. De verdad que... De verdad que yo, bueno yo antes que nada quiero decir a las personas también de que... Yo le había dicho a Gladys que le iba a arreglar el piso entonces se le colocó acá, se le fue acá. Y como vuelvo a repetir ahí no sé que dice la gente va. Si la gente dice que le ponga piso ahí, pues se lo pongo, pero ya no es mi problema si algún día ya se va a caer. Yo se lo veo rústico. Rústico para que ya no se resbala. Entonces... Si usted dice, ah, ponerle piso ahí, pues vamos a ver de otra manera como le podemos ponerle piso ahí. Entonces, aquí le falta una puerta del baño. El abamano ya está solamente de instalarla. ¿Aquí qué le falta? Aquí ya no le falta nada. Ajá. ¿Saben una cosa? Estaba pensando yo, pintar. Pintar aquí en... Los cuartos. Ajá. Pintar los cuartos. El exterior ahí. Ah, pintar eso acá. Y también... Yo no sé si la gente quiere que le pongamos cuartos a esto. Digo puertas, también le podemos poner puertas a este... A esta... A este marco. Igual acá también le podemos poner una puerta. Aquí ya no le falta nada, solamente pintar y limpiar. Sí, eso es lo que queda aquí. Y hay que lavar aquí. Eso sí. Le voy a decir a Gelo más tardecito que mande una persona que limpie bien todo, que me saque todo. Y yo no quiero ver nada aquí. Nada, absolutamente nada. ¿Va? Ajá. Vamos a ver entonces. ¿Qué más falta aquí? Ya no falta nada ahora. Ajá. Y otra cosa también vos este... Vos este Willy. Ah, sí. Estaba pensando... Pintar aquí afuera. Pero vos ves que... Es mucho diéste que se va a estar... Ah, se va a vivir. Vale. Y así va a quedar... Pero, ¿aquí qué es pintura de agua? Eh... Aquí sí va pintura de agua. Donde va pintura de aceite es acuera. Pero es cara. A la escalera le pones mil. No, la pintura... Un bote de cinco galones. La de agua cuesta... Como... Bueno, depende de la marca. Si es Corona vale como unos ochocientos, diezcientos, nuevecientos pesos. Pero si es este... La Sherwin en la casa. Ah, la Sherwin en la casa. La Sherwin en la casa cuesta mil doscientos. Ah, Sherwin en la casa. Porque es la mejor pintura, ¿no? Entonces, Willy es el mejor. No, porque ese es Willy. Ah. Aquel es William. No, soy William. Ah. William, ¿eh? O soy William. William en catalán, chache. ¿Catalán, chache? Porque el que se llama... No, William. Ah, o sea que no... Willy es... No, William Huarca se llama. La Huarca, la Huarca. Bueno, ¿cuánto llevamos ahí? Doce con treinta y cinco. Bueno, entonces vamos a cortar el video. Y... Por fin hizo algo bueno este cabrón. Ah, es mi luz de verdad, va. Simón, por fin. Está bueno lo que había hecho, va. Bueno, entonces, nos vemos en el siguiente video.